Hola amigos y finalizamos a un nuevo video, mi nombre es Arleth González para las personas que es la primera vez que nos visitan aquí en el canal y el día de hoy vamos a hablar acerca del diccionario cinéfilo, vamos a estar platicando acerca de los conceptos de las secuelas, de las precuelas y te los voy a dedicar también un poquito para que los entiendas mejor, vamos a tener las películas más saquilleras que fueron reboot, secuela, precuela y también a las que no les fue tan bien así que corre video Comenzamos con el primer concepto, una secuela, esto pues es un término que ha sido abusado por Hollywood y por todos los estudios cinematográficos debido a que es la manera más rápida de poder hacer una franquicia o una saga, esto consiste en poder pues sacar literalmente la continuación de la primer película y se van haciendo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 como pues rápidos y curiosos que ya van en la 9 se espera que cuente con el mismo elenco que la primer película o que las películas que van antes y también con el mismo género y la misma atmósfera, no necesariamente es una regla pero es lo que regularmente pasa algunos de los ejemplos de estas secuelas más conocidas son El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, Batman, El Caballero de la Noche y Toy Story 1, 2, 3 y 4 Ahora nos vamos con precuelas que se trata de lo que pasa antes de la historia general o la historia central y pues en esto más bien lo utilizan las franquicias y las sagas para hacer un poquito de énfasis en la línea del tiempo y ahí como que atar unos cabos sueltos que no nos quedan muy claros durante esta saga o también para desarrollar más la trama y es para que quede todo un poquito más claro Algunas de las precuelas más famosas en el cine son X-Men, primera generación también Star Wars con la serie de precuelas en las que nos cuentan la historia de Anakin Skywalker y como se volvió el villano tan entrañable que todos conocemos, Darth Vader y también los dibujos animados tenemos a Monsters University Crossovers, como literalmente lo dice la palabra en su traducción en español se trata de cruces, cruces de personajes, de historias o incluso de universos pues así es, esto pues es una estrategia que se utiliza mucho en el cine de marketing para crear expectativa, lo hemos visto mucho en el cine actualmente y algunos de los ejemplos más famosos son Freddy vs. Jason, Batman vs. Superman el origen de la justicia y también, como no, los vengadores que son los reyes de hacer los Crossovers El siguiente concepto es un reboot, que este se trata de que las productoras de cine agarran una historia que ya estaba inicialmente hecha y quieren hacer una nueva versión empezando desde cero literalmente hacer su propia versión no necesariamente pueden contar con los elementos originales de la trama se tienen algunos pero no es totalmente igual tienen un poquito más de libertad creativa, vaya y esto también es muy utilizado últimamente en Hollywood lo vemos mucho en las sagas y algunos de los reboots más famosos son Casa Fantasmas, Batman y también todos los reboots de Spider-Man Spider-Man con Tom Holland, con Andrew Garfield y con Tobey Maguire Remake es un término muy parecido al de reboot solamente que reboot se enfoca un poquito más en las sagas y el remake es cuando es una película individual o sea, se trata de lo mismo de volver a hacer la historia no necesariamente al mismo guión pero sí tiene elementos de la original y algunos de los ejemplos de remakes más famosos son Mary Poppins, que es protagonizada por Emily Blunt West Side Story, que es una nueva producción que nos trae Steven Spielberg del musical entrañable de los años 60 y también Los Ángeles de Charlie que se estrenó también hace poco su remake y ahora nos vamos con un concepto que también utiliza muchísimo Hollywood y crea también mucha expectativa entre los fans y se trata de los spin-off este pues se trata de la historia central sacar una historia o un personaje para poder desarrollar, valga la redundancia otra historia diferente algunos de los ejemplos ahí más famosos son Buscando a Dory que su origen del personaje es en Buscando a Nemo también tenemos a El Gato con Botas que lo conocimos originalmente en Shrek Rogue One, que es pues una historia traída del universo de Star Wars y bueno, has de preguntar como de que qué onda con esta información es real, no tan real pero la verdad es que Hollywood ha utilizado mucho este recurso y yo te lo voy a demostrar aquí les traigo una lista de las películas más taquilleras de la historia y te voy a contar porque algunas de ellas son que reboots, que remakes o secuelas y pues vamos a la primera, que es la segunda película más taquillera de la historia Los Vengadores Endgame, que es si bien también un montón de crossovers también es obviamente una secuela y esta obtuvo nada más y nada menos que 2.797.5 millones de dólares ganados en taquilla La cuarta película más taquillera de la historia tiene que ser una de las franquicias más grandes de la historia y estoy hablando de Star Wars El Despertar de la Fuerza que obtuvo en taquilla 2.068.5 millones de dólares La novena película más taquillera de la historia es también otra secuela que la verdad pues ya hay muchas, muchas y muchas y muchas y muchas más y estoy hablando de Rápidos y Furiosos 7 esta película que pues todos hemos visto y recaudó nada más y nada menos que 1.515.7 millones de dólares en taquilla y pues no pueden faltar las películas animadas aquí en este top y en la posición número 10 tenemos a la secuela de Frozen 2 con 1.450 millones de dólares convirtiéndola en la película animada más taquillera de la historia hasta el momento y ahora nos vamos con las películas que no les fue tan bien digamos en la crítica y en taquilla y es que también el uso de esos recursos puede ser algo no favorable para las historias vámonos primero con Jump Rider este remake que fue hecho originalmente en los noventas por Angelina Jolie que viene de una historia de un cómic de una heroína precisamente se volvió a hacer en estos años en los 2000 pero ahora con una actriz diferente quien es Alicia Picander esta ganadora del Oscar que le fue muy bien pero digamos que en esta película no le resultó también su buena racha porque no fue tan aceptada en la crítica y literalmente pasó de noche siendo que se le dio una gran publicidad la siguiente es una secuela que es El Hijo de la Máscara creo que todos conocemos esta película que es protagonizada por Jim Carrey y Cameron Diaz pero ahora se decidió hacer una secuela con El Hijo de la Máscara una historia que parecería prometedora pero no dio el ancho además de que no se contaba con la estrella principal que es Jim Carrey ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Le he dejado el paquete en la entrada Ahora nos vamos con Space Jam y este es un estreno salidito del horno y es que en 1996 llega esta película que combina a los Looney Tunes junto con una estrella del básquetbol como lo fue Michael Jordan esta película tenía muchas expectativas muchos comerciales también y pues le fue muy bien en la crítica y también es parte hoy en día de la cultura pop tuvieron que pasar muchísimos muchísimos años casi 20 años de hecho para que la secuela reboot viera a la luz y es que ahora el protagonista es el señorón también basquetbolista Lebron James junto con una trama digamos un poco más novedosa enfocada a la tecnología digamos que no convenció demasiado y no logró superar a su antecesora Space Jam la primera película pero pues se quedó solo en una decepción y otra secuela o más bien secuelas que no les han ido tan bien es Rápidos y Furiosos han sacado película tras película secuela tras secuela hasta hoy que están en la número 9 ha habido algunos tropiezos en sus películas unas son muy buenas otras no tanto por algo es la franquicia más taquillera de la historia pero si se analizan por individual hay algunas que la verdad no dan el ancho y no convencen a la crítica aparte de que se esperan muchos más películas de esta franquicia y otra película que más bien estamos a la expectativa es Suicide Squad esta película que es dirigida por James Gunn que anteriormente dirigió la película de Marvel Los Guardianes de la Galaxia hoy nos trae Suicide Squad si bien sabemos que ya existe una película de estos villanos DC tomó la decisión de ignorar esta primer película y ahora esto se convierte en un nuevo remake de estos personajes y bueno amigos esto fue todo por el diccionario cinéfilo de esta semana coméntame ¿qué te pareció estos conceptos? ¿te sirvieron de algo? ¿no te sirvieron de algo? ¿te sacaron de dudas? y también compártenos información extra para todos estar ahí en el mismo canal mi nombre es Arley González nos vemos en un próximo video no se te olvide suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones porque si no no te llega cuando hacemos un video nuevo chao